Como culminación a esta maravillosa tarde, ha llegado el momento que todos ustedes estaban esperando. Es un honor para nosotros contar esta tarde con la presencia de Emilio Duró. ¡Quiero un fuerte aplauso para él! ¿Me oís bien? Sí. A ver, esto no lo esperaba. Y yo os venía a motivar, pero ya estáis motivados. No hace falta que siga. A ver, primero es un placer estar aquí. Gracias por dejarme estar aquí. Y estuve con Marcelo. Oye, ¿me oís? Porque yo no me oigo. ¿Me oís bien por ahí? Oye, tendréis que bajar vosotros y yo subo. Me pidió Marcelo que estuviese con vosotros un rato para explicaros, para intentar animaros un poco. Os cuento. Yo no me dedico a esto y no conozco demasiado lo que vosotros hacéis. Yo soy de Lérida, tengo 50 años. Sabéis que a los 50 años uno no está en el mejor momento de su vida. Y sabéis que esto va peor. Ya os lo explicaré. Y entonces, el motivo por el que estoy aquí es por una jugada de la vida. Lo siento que oigo como esto reverbera. Yo tengo 50 años y estudié en Lérida. Yo soy catamano. Mi padre tenía una pequeña tienda y me dijo, Emilio, ya que tú sirves para estudiar, haz un tipo de trabajo que te sea más cómodo y puedas vivir mejor. Yo miré cuál era la carrera que mejor pagaban, era económicas y estudié económicas. Si llegan a pagar mejor medicina sería médico y si llegan a pagar mejor arquitectura, arquitecto. Lo hice por vocación. Desde pequeño sabía lo que quería. Al acabar la carrera, os pido un favor. No me filméis ni me grabéis nada. Os lo pido por favor. Y luego os lo contaré. Tú me puedes filmar para aquí, pero no me grabéis nada. Os explico por qué. Al acabar la carrera, yo estudié, al acabar el SADE, me fui a una auditoría. Allí estuve seis meses y a los seis meses el presidente me dijo, Emilio, eres el que tiene más posibilidades de ser como yo. Y ese mismo día me fui. Estaba gordo, calvo, divorciado. Vamos. De ahí me fui al Mundo Lácteo, a Martín y Rossi, y trabajé durante cuatro años vendiendo alcohol. A los cuatro años, que tenía un cargo muy importante, me di cuenta que yo era feliz cuando la gente se emborrachaba con mis productos. Yo estudié en un colegio religioso, tuve remordimientos y me fui. Y me fui al Mundo Lácteo. Y en el Mundo Lácteo ascendí muy rápido y con 32 años tenía cerca de 6.000 personas a mi cargo. Tenía mucho poder, todo me iba muy bien. Y un día con 32 años me di cuenta que no era feliz. Me di cuenta que había pasado un tercio de mi vida, la mejor, y que la vida no me iba como quería. Entonces, el motivo por el cual estoy aquí fue por una mala jugada. Porque yo soy consejero de varias empresas. De varias empresas muy grandes. Y hace un año y medio tuve un consejero delegado de una empresa que me pidió que hiciese una conferencia porque él se había puesto enfermo. Para el comercio gallego. Os he pedido que no me filméis y veo la luz, ¿eh? No me lo hagáis, por favor. Y os cuento por qué. Si me filmáis, me destrozáis un contrato que tengo con televisión muy importante. Y lo digo en serio. No me lo hagáis. Entonces, lo que me pasó fue que, como os decía, cuando fui a hacer la conferencia para un grupo de pequeños empresarios, me di cuenta que las personas que tenía delante tenían muy poca formación. Y que en vez de motivarles, lo que tenía que hacer es desmotivarles. Porque yo siempre he dicho que hay algo peor que el tonto. Que es el tonto motivado. Es decir, yo les hice una conferencia en broma intentando desmotivarles. A muchos de ellos les dije, lo mejor que podéis hacer es cerrar la tienda y alquilarla. Y así comeréis. Alguien me filmó con un vídeo, con una cámara, me pusieron en YouTube y me han destrozado la vida. ¿Vale? Desde entonces he pedido que la quiten, no la quieren quitar y me han destrozado la vida. ¿Por qué? Porque me han puesto en Buenafuente, me han puesto en televisión, he recibido más de un millón y medio de personas que lo han visto y yo no me quiero dedicar a esto. ¿Vale? O sea, mi vida no es esto. Y desde entonces la gente dice que soy un gran motivador. Yo no soy un gran motivador. Yo esto no lo he estudiado nunca. Lo que ocurre es que empecé a estudiar hace, desde los 32 años, empecé a estudiar a la gente feliz. Pero no es que yo el sonido aquí me reverbera y me oigo fatal. Me di cuenta, cuando yo con 32 años, cuando me di cuenta que no era feliz, me pregunté por qué había gente. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, Marcelo. Entonces, lo que os decía. Lo que me di cuenta es que había gente en mi colegio que no aprobó ni la religión y todo le iba bien. Y yo era un intelectual y la vida no me iba como quería. Entonces, lo primero que hice fue preguntarme, ¿quién sabrá de estos temas? Y me dije, bueno, pues de temas de felicidad, los que más sabrán serán los psicólogos. Y yo fui a ver a un psicólogo. El que me tocó a mí estaba hecho polvo. ¿Vale? A ver. Y yo me acuerdo que a la media hora le estuve yo motivando a él. ¿Vale? Le dije, tienes que salir, tienes que buscar amigos, esto te conviene. Os cuento esto. Y esto os lo cuento, ¿por qué? Porque por eso os he pedido que no me grabéis ni nada. Porque desde entonces tengo todo el colegio de psicólogos en contra. ¿Vale? Y yo lo hice en broma. No me lo tomé en serio. Era una pequeña broma. Entonces, cuando vi que los psicólogos, ¿por qué no sabían de esto? No es verdad, que saben mucho. Porque durante muchos años, la psicología que he estudiado, la gente que tiene problemas en la vida, la gente que se quiere suicidar, la gente que se quiere cortar las venas, los que estáis aquí, estáis mal. Pero no tanto. ¿Entiendes? Es decir, cuando alguien te pregunta... Por eso cuando la gente me dice, Emilio, tú eres feliz, depende del día. Hay días que soy feliz y hay días que no me levantaría de la cama. Hay días que me como la vida y hay días que la vida me come a mí. ¿Me entendéis? Esto es como cuando tu mujer te dice, me quieres, depende del día. ¿Vale? Hay días... Te voy a matar, ¿eh? Te voy a hacer ría. Lo que os decía. Entonces, yo lo que hice, lo que hice fue intentar saber, pues eso, por qué llevaba toda mi vida estudiando y la vida no iba como quería. Los psicólogos habían estudiado a la gente que tenía problemas, pero nadie había estudiado a la gente que la vida le iba bien. Y yo me dediqué a esto, a estudiar a aquel tipo de gente que siempre te alegra la vida. Aquel tipo de gente que siempre es feliz. Aquel tipo de gente que hagas lo que hagas le gusta. ¿Vale? En contra de aquellos tíos que siempre están en contra. Vamos a ver. Estudié a los que encuentran aparcamiento. ¿Eh? Sabéis que encuentran aparcamiento y otros que no encuentran. Pues estudié a estos. ¿Vale? Entonces. Espera tu vuelta. A ver. Con tanta gente, lo siento, y en una hora os podré ayudar poco. Y si tuviese más tiempo y si os tuviese en grupos más pequeños, esto sí que se puede hacer. Entonces. ¿Perdona? No sé qué ha dicho, pero gracias. Por si acaso. Bueno. Entonces, lo que os decía. Y fijaros que esto responde a algo. La medicina siempre ha estudiado a la gente enferma. La psicología siempre ha estudiado a la gente con problemas. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano durante millones de años ha vivido muy poco. Vuestros abuelos no leían. Vuestros bisabuelos no escribían. ¿Vale? Y la felicidad que ha sido comer, beber y reproducir. No ha habido más. ¿Vale? Y no había problemas porque no había futuro. ¿No entiendes? Y no tenías capacidad de leer ni escribir, con lo cual tampoco te preocupabas por el futuro. Fijaros que en los últimos 50, 60, 70 años ha habido un cambio brutal. ¿Qué tiene que ver con vosotros? Que es que la esperanza de vida ha pasado de 30, 35 años que vivíamos en 1900 a 92 años que vivimos en la actualidad. Eso es tremendo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque por primera vez en la vida el ser humano tiene el doble de vida de la que tenía el siglo pasado. Y el problema va a ser ya no tanto cómo curar enfermedades, sino cómo prevenirlas. Por eso la psicología ha empezado a estudiar la felicidad. Y fijaros que las dos palabras más buscadas hoy en el mundo en Internet son amor y felicidad. Si vosotros, el Congreso de Recursos Humanos para toda España, que me tengo que hacerlo a mí el año pasado, para todos los grandes directores de Recursos Humanos, fue sobre felicidad. Si vosotros estudiáis un poquito estos temas, veréis que la Coca-Cola ha ligado su nombre a felicidad. Los libros más vendidos son felicidad. Es como si de golpe y porrazo todo el mundo hablase de felicidad. Y fijaros que realmente vivimos mejor que nunca. Si nuestro padre llega a tener un televisor en color, hubiese sido feliz. Si tu madre llega a tener un hotel como el de Terra Mítica, hubiese sido feliz. Yo a mi madre la invitaba a un hotel de cuatro estrellas y no dormía. Bajaba a desayunar a las cinco de la mañana. Se llamaban los parecillos. Y fijaros que tenemos más que nunca y somos más tristes que nunca. Fijaros que tenemos más que nunca y la gente tiene menos ilusión, pasión, alegría que nunca. Pues esto es lo que estudié yo. Pero yo esto no lo estudié para nadie, lo estudié para mí. Esto lo estudió una persona que intelectualmente a mí la vida me va bien, pero que por desgracia no era todo lo feliz que podía. Y además me di cuenta de una cosa. Que nadie fracasa en la vida por golpes técnicos. En la vida fracasamos por golpes emocionales. Es muy fácil luchar contra un problema técnico. El problema es como luchas contra una enfermedad de tu madre, contra una enfermedad de tu madre, un problema de salud, un divorcio. Y esto es lo que me toca hacer en todas las empresas. En las empresas no tenemos un problema hoy técnico. Tenemos un problema de ganas de vivir. Y yo empecé a estudiar esto. Entonces os voy a hacer varias preguntas. Y por favor, nos quedaremos donde nos quedemos. La primera pregunta que os hago es muy simple. Yo cuando empecé a estudiar la felicidad me dije ¿La felicidad? ¿Somos todos iguales o somos todos diferentes? Y esta es la primera pregunta que os hago. ¿Cuántos de vosotros creéis que todos somos iguales? Levantad la mano. Relativamente pocos. ¿Cuántos creéis que todos somos diferentes? Levantad la mano. Esta es la primera estupidez del ser humano. ¿Vale? Yo soy único. Los que estáis aquí venís porque vuestro papá y vuestra mamá tuvieron un revolcón. Y de 150 millones de espermas que tenía tu padre por revolcón, tú eres el que ganó. Imagínate el resto. ¿Vale? Los que estáis aquí venís de... El primer ser humano que hubo fue hace unos 6 millones de años. Hace 6 millones de años que hubo un mono de la raza Bonobo que pilló a una mona de la raza Bonobo. Por suerte nació un bisabuelo tuyo, que pilló a otros dos que nació una bisabuela, que se encontraron y nació un datarabuelo. Y así, de revolcón en revolcón durante 6 millones de años has llegado tú aquí. Antonio, el de Salamanca, el único. Lo siento. ¿Qué os trató decir? Primer mensaje y grabaroslo a fuego. Somos todos iguales. ¿Por qué si no? Eso te lleva a aquella gente que dice que es que a mí me caen todos los marrones. El universo debe ser así de grande. Esta mierdecilla de por aquí debe ser la Vía Láctea. Esta es un mierdecilla del Sistema Solar. Esta mierdecilla de aquí en la Tierra. Esta super mierda... Yo qué sé. Tu empresa. Y esta gran mierda tú. Que el universo recoja marrones y te los envíe a ti, es jodido. Muchas gracias. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque voy a tener muy poco tiempo para estar con vosotros. Pero os voy a pedir un favor. Hay un secreto en la vida. ¿Qué es copiar a los buenos? No hay más. Es decir, si tu vecino la vida la vea mejor que tú, es que hace cosas diferentes a ti. Si tienes una persona que está en vuestra organización y vende más que tú, es que es mejor que tú. Pero tenemos la mala costumbre los seres humanos de no entenderlo. Y el que es el conserje de la empresa que dice, esto el presidente lo lleva mal. Dice, hombre, ¿y usted por qué es conserje? ¿Por qué hablo claro y aquí no se admite? Vale. Fijaros, el que lleva cinco divorcios, ¿qué te dice? Sí, yo no creo en la familia. Mira, si has tenido cinco divorcios, no hay cinco chicas que hayan encontrado un tigre en la cama. Simpático, agradable y entusiasta. Que para autofastidiar se lo dejen. ¿Vale? ¿Qué trato de deciros? Os trato de decir una cosa, pero por favor, hacedme caso. Yo trabajo para grandes multinacionales. Si yo estuviese en vuestra organización, que no lo estoy, ¿qué haría? Le preguntaría a Marcelo quién es la persona más efectiva que existe. Dice aquel tío de allí. Pues durante un mes le copiaría todo lo que hace. Y si haces lo mismo que la gente que a la vida le va bien, ¿cómo te irá? Bien. Por desgracia, el ser humano es tan idiota que tiene que inventar. Por eso, veréis que cuando tú estás haciendo una tortilla en casa y se te quema, ¿qué haces? No la grabarás, ¿no? Cuando tú estás haciendo una tortilla en casa y se te quema, ¿qué haces? La tiras. Te quejas. ¿Para qué? Si estás solo. No le vas a chillar a la sorter. Pero si fijaros que si por ahí está tu pareja, ¿qué haces? Claro, como todo lo tengo que hacer yo. O ¿quién ha comprado esta mierda de sorteres? ¿Vale? Luego, primer mensaje. Todos somos iguales. El éxito se puede copiar. Segunda característica. Cuando yo me pregunté cómo era la gente que triunfaba en la vida, me dije, ¿toda la gente que a la vida le va bien, tiene alguna característica? Pues sí. Hoy hay la tira de estudios. Ya sabemos cómo es la gente que triunfa en la vida. Y hay una característica que sobresale sobre el resto. ¿Sabéis cuál es? El coeficiente de optimismo. Hoy sabemos que la gente optimista, alegre, entusiasta, rinde entre el 65% y el 100% más que la gente normal. Hoy sabemos que los niños que ríen en el vientre materno llegan a vivir hasta un 25% más que los que no ríen. Hoy sabemos que la gente que ríe en las orlas de clase vive hasta seis años más que los que no ríen. Ya podéis ir a buscar la orla rápido. Y hoy sabemos, yo tengo la suerte de trabajar con gente brillante, el director de la NASA, el director de la NASA dijo, nosotros fichamos a la gente por coeficiente de optimismo. ¿Por qué usted se imagina ir de aquí a la luna con un pesimista? ¿Usted se imagina estar en la soyuz con un pesimista? Seis meses colgado allí arriba. Segundo mensaje. La gente que triunfa en la vida tiene coeficiente de optimismo. Entonces, cuando yo vi, primero, que todos somos iguales, segundo, que la gente que triunfa en la vida tiene coeficiente de optimismo, me hice una pregunta. Si la gente que triunfa en la vida tiene coeficiente de optimismo, ¿cómo soy yo? Y esta es la primera pregunta que os hago. La tercera. ¿Cuántos de aquí sois optimistas? Levantad la mano. Pesimistas. Levantad la mano. Esto se llama la negación de la realidad. Da igual donde lo preguntes. Todo el mundo es alegre, optimista y entusiasta. Solo por estadística, la mitad de aquí no sois optimistas. Lo siento. Entonces, yo hice algo que me escribió. Yo fui y pregunté a la gente que me quería cómo soy yo. ¿Yo soy una persona alegre, entusiasta, dinámica o soy más bien triste? Y la sorpresa que me dieron fue tremenda. Me dijeron, Emilio, tú eres triste. No es ninguna broma. Yo me dedico a tomas médicos y cuando una persona le dice, si usted tiene cáncer, ¿sabéis lo primero que dice? Se han equivocado. Y esto es algo que os pido que hagáis cuanto antes. Preguntad a la gente que os quiere cómo soy. ¿Soy una persona alegre, optimista, entusiasta o soy más bien triste? Y a mí la gente que me quiso, que me quiere, me dijo, Emilio, tú eres triste. Tú eres muy educado con los extraños y mal educado con la gente que quieres. Guardas los malos modales para casa. Y es cierto. Y me di cuenta que cuando llegaba a casa descargaba el mal humor. Y con los extraños era feliz. Lo que me di cuenta es que cuando iba a ver un cliente me portaba bien, un poco como el divorciado. ¿El divorciado qué hace? Se descuida físicamente. Y cuando... Perdón, esto siempre me pasa. El divorciado se descuida físicamente. Y cuando se divorcia se pone en forma. Fijaros que te casas y cuando te has casado te pones, al llegar a casa, te pones los cafoncillos viejos y la camiseta vieja porque estás cómodo. Es decir, te pones guapo para venir aquí y con tu mujer te muestras cómo eres. Cuando yo me di cuenta que era así, dije, coño, pues si la gente que triunfa en la vida es positiva y a mí la gente que me quiere me dice que yo no lo soy, me dice una pregunta. ¿Esto será genético o aprendido? ¿Se nace o se hace? ¿Cuántos creéis que aquí el coeficiente de optimismo se nace? Levantad la mano. Muy pocos. ¿Cuántos creéis que se hace? Levantad la mano. Pues lo siento. Hay una parte genética. Y tiene que ver con lo feo que tú eres. Esperad. Esperad. No es ninguna broma. La genética solo quiere que reproduzca lo bello. No quiere que lo feo reproduzca. Porque lo feo es mutante. Cuando en la jungla sale una gacela coja, los leones no dicen a la coja no, a la coja no, a la coja no. Van a por la coja. Vea tu momento. ¿Por qué? Porque la genética no le importa al individuo, le importa a la especie. Y lo que quiere es que el mejor ejemplar esté con la mejor ejemplar. Porque si Greg Serguer y Claudio Schiffler tienen un hijo, sale cachas. Si el mierdecilla tiene un hijo con el mierdecilla, sale mierdecilla. Esto no es ninguna broma. Es decir, por eso los leones luchan por ser jefes, como Marcelo. ¿Por qué? Porque el macho dominante es el que atrae a las hembras. Por eso los machos luchan por ser el que la tiene más gorda. Y las hembras, las hembras luchan por selección. Por eso los niños con 14 y 15 años, ¿qué hacen? Me he tomado 15 cuba libre si no me afecta. ¿Vale? Soy el jefe del botellón. ¿Y las hembras qué hacen? Selección por físico. Y esto es muy simple. Porque el macho solo piensa en una cosa. Sí. Cuando un macho... ¿Por qué? Porque durante hasta hace 100 años, la supervivencia de especie venía por fortaleza. Y cuanto más fuerte soy, tengo mejor sistema inmunitario y mejor son mis hijos. ¿Cuál ha sido el gran cambio? ¿No les he entendido? Es muy simple. Que por prioridad de la vida, la selección natural ya no es por inteligencia, sino es por sabiduría. ¿Me entendéis? Pero por desgracia, no nos ha dado tiempo a cambiar. Aún nos enamoramos por olfato. Aún vas por la jungla. Hacías así y te enamorabas. Cuando te enamoras, te entra en un estado mental de enajelación transitoria. Y te vuelves idiota. Y envías SMS. Hace un minuto que no me llamas. Ya no piensas en mí. Llevo tu olor en mi piel. Veo la luna y te veo a ti. Es netado. Le pones notitas en la nevera. Le escribes versos. Te vuelves poeta. Abrazas a la gente. Y junto a esto hay un estado de aumento de feromonas. Fero es de salvaje y mona es de mona. Y es para que haya sexo. Y es para que haya sexo. ¿Por qué? Porque en estado de absolutamente onovulación llegas a casa y te pillaré, te pillaré, te pillaré. Pero como decía un amigo mío, el amor se va, pero ella se queda. Esto lo veréis ahora. Espera, espera, espera. Ahora tu comento. ¿Y por qué os cuento esto? Os cuento esto. Porque si esto servía para un revolcón, cazar de lunes a domingo y una vida sin hablar y sin estudios. Hoy, esa misma persona que seleccionas con 15, 20 años, te va a tocar vivir con ella 80 años. Y la pregunta es, ¿se puede vivir 80 años con un idiota? Se puede vivir 80 años con uno que dice, ¿sabes que hoy he cogido 15 contratos más? Se puede vivir 80 años con un tío que se descuide físicamente. Algunos machos de aquí os tenéis que ver físicamente. Desnuditos por la noche. Y tu pobre mujer dice que este cerdo no se muere hasta los 92. Que me va a tocar este tío 30 años. Lo siento. ¿Qué os has traído? Ha habido un cambio brutal en la genética. ¿Cuál ha sido el cambio? Pues es muy simple. ¿Por qué las cucarachas son negras? Las cucarachas son negras porque viven en suelo negro. Y de esta forma, al ser negras, los depredadores no la ven. Y la genética va haciendo cambios. ¿Cuáles son los cambios? Pues que sale una cucarachita pequeña y se muere. Otra es una patita y se muere. Y otra blanca. Y como es blanca y se la ve, se la comen. ¿Cuál ha sido el problema del ser humano? Pues lo mismo. La felicidad estaba en comer, ver y reproducir. Y por fuerza. Y de golpe y por razo. Nos han puesto, nos han sacado de la jungla en menos de 100 años. Y vivimos en el mundo actual. Y no solo vivimos en el mundo actual 30 o 40 años, que no vivimos 100 años. ¿Qué os trato de decir? Que a la cucaracha le ha caído una nevada. Y todo lo que antes había para sobrevivir, hoy os matará. Y este es el gran problema del ser humano. Y esto lo veréis en varias cosas. A tu hijo pequeño, con 6, 7, 8 años, le dices. Hoy, mira, la semana que viene vamos a ir a la playa. El tío no duerme. Dice, papá, ¿cuándo iremos? Y está motivado, alegre. Y nos bañaremos y jugaremos. ¿Lo habéis visto? Eso mismo, ese mismo. Se lo dices a tu mujer y que te dice. Lloverá. El apartamento estará sucio. Verás como ahora todo. ¿Por qué? Pues por algo muy simple. Porque la genética quiere que te acuerdes de lo malo. No de lo bueno. Porque estáis preparados para sobrevivir. No para vivir. Y el problema de los que estáis aquí no es sobrevivir, es vivir. Yo tengo 50 años. Tengo más dinero del que necesito. Y mi problema es con que dándome 42 años de vida me puedo levantar con ilusión, pasión, alegría y entusiasmo. Y esto no es fácil. Porque con 18 o 20 años se levanta cualquiera. Y con 18 años tomas bocadillo, chorizo, pizza de peperón y tres brownies y dos cubatas y no engordas. Ahora tomas un cuarto de croissant y tres kilos. Entonces, el problema. Por eso, tenemos un problema muy serio. Y tenemos más problemas. Otro problema que tenemos, ¿cuál es? Que la genética no quiere que seáis felices. La genética quiere que sobreviváis. Por eso os acordaréis de lo malo, no de lo bueno. Te acordarás de la avispa que te ha picado y no de las 500 que no te han picado. Te portarás bien con una persona 100 años, fallarás uno y es la que se acordará. Lo que os trato de decir es tremendo. Es que la genética no quiere que seáis felices. La genética quiere que sobreviváis. Y para sobrevivir no te has de acordar de lo bueno. Te has de acordar de lo malo. Y no solo eso, sino que la genética quiere que cuando logres algo te deje de hacer feliz. ¿Por qué? Porque si cuando logras algo te hace feliz y te relajases, la especie no mejoraría. Por eso un perro no es feliz cuando come. Un perro es feliz cuando le preparas la comida. Cuando empieza a comer, deja de mover la cola. ¿Qué os está a decir? Os está a decir que no seáis felices cuando logreis algo. Seréis felices cuando luchéis por algo. Por eso... Claro, pero yo... Y se lo he dicho a Marcelo. Yo no soy un hombre de chillar. Yo estoy aquí no para hacer un show. Tengo una hora. Y en esta hora, hora y media, lo que voy a intentar es que la vida que os queda la aprovechéis de la mejor forma posible. Porque no os queda mucha. Y la que os queda va a peor. Si por jodidos que estéis, de aquí a diez años estaréis peor. ¿Me entendéis? La gente te dice, Emilio, estás en el mejor momento de tu vida. ¿Qué cojones vas a estar? ¿Me entendéis? Mejor momento de tu vida he estado cuando tenía quince, dieciséis, dieciocho años. Con cincuenta, esto me han picado. ¿Me entendéis? Pero estoy en el mejor día de los que me quedan. Que ya salgo. Entonces, mi objetivo no es que os divertáis. Mi objetivo es que paséis por la vida y que el día que os moráis digáis, ha valido la pena. Y eso es para lo que estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso... Por eso no quiero solo que os divertáis. ¿Me entendéis? Entonces, yo cuando vi esto, me dije, Emilio, pues es verdad. Es verdad. Tenéis una parte genética. Lo siento. Igual tenéis que tenéis una parte genética física. Y todos os heis heredado una serie de rasgos de vuestros papás. También tenéis una parte genética psíquica. Lo siento. Es decir, los que vengáis de familias que bailaban... Perdón, los que vengáis de familias con baja autoestima, tendréis baja autoestima. Los que vengáis de familias tristes, tenéis tendencia genética a la tristeza. Los que vengáis de familias depresivas, tenéis tendencia genética a la depresión. Los que vengáis de familias donde no ha habido depresivos, tenéis tendencia genética a no tenerla. Luego, lo siento, todos heredáis una parte genética de vuestros padres. Física y psíquica. Pero hay un segundo apartado. También hay una parte aprendida. La parte aprendida se hace de cero a tres años. En función de lo que ves en casa. Es decir, los que vengáis de familias donde se bailaba, bailaréis. Los que vengáis de familias donde se tocaba, tocaréis. Los que vengáis de familias donde la comida no se tira, te comerás el yogur caducado. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Qué guerra? Si nadie ha pasado una guerra. Por eso. Lo siento. Cada uno de vosotros tiene un nivel de felicidad. Este nivel de felicidad es invariable. Y tiene una parte genética y otra parte aprendida. Es decir, el que está a este nivel de felicidad le toca a la bonoloto y sube hasta aquí. Pero rebota rápidamente aquí. Y el que está a este nivel de felicidad tiene una desgracia y baja rápidamente aquí. Pero rebota rápidamente hacia aquí. ¿Qué os trato de decir? Que aquella frase española de que el que nace lechón muere cochino es cierto. Yo puedo hacerte jabalí, pata negra o jabuguillo. Pero gacela ya no. Es decir, que el que tiene cara tonto es tonto. El que tiene... ¡Oh, espera, espera! Hais vivido en la jungla miles de millones de años. Y en la jungla, cuando veías una cara, no le podías hacer un test. No le podías decir, tú eres amigo o enemigo. 7,3. Decías, vaya cara de cabrón. Y te escondías. Y vosotros estáis vivos porque vuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, durante millones de años han acertado siempre. Lo siento. El que tiene cara de cabrito es cabrito. Punto. Y solo mirar las caras de aquí, ya sabes con quién te irías de vacaciones y quién no. Ya sabes quién te amargará la vida y quién no. Y ya sabes con quién, si esta noche sales, te divertirás y quién te joderá el día. Por eso, yo trabajo con muchas empresas. Y siempre digo lo mismo. He tenido una idea que sé que a ti no te gustará. Dice, ¿cómo lo sabes? Por intuición. Las últimas 9.000 no te han gustado. ¿Vale? Ya sabes quién, cada vez que te llame por teléfono, te joderá la vida. Y dice, Emilio, no me coges el teléfono. No, porque sé que eres tú. ¿Qué os trato de decir? Os trato de decir algo muy serio. Primero, todos somos iguales. El éxito se puede copiar. El ser humano aprende de dos formas. La primera es por imitación. Y hay tres etapas de imitación. La primera es de 0 a 3 años. Y de 0 a 3 años, la capacidad de aprendizaje es brutal. Por eso, si tuvieras una casa que hablan seis idiomas, hablarás seis idiomas como lengua materna. ¿A mi edad se puede aprender idiomas? No. Si yo no hablo inglés, ya no puedo aprenderlo. Puedo ir a clase. Puedo hacer amigos. Pero no lo hablaré nunca. Y si lo hablo con acento de leída. Lo siento. ¿Sabéis por qué? Porque la genética es muy dura. La genética predomina. Lo joven sobre lo viejo. Y donde está la vida es en esta niña. Y esta niña, fijaros lo pequeñita que es, y aquí es fuerza, crecerá, tira para adelante. Lo viejo tiene que morir para que lo joven no venga. Y este ha sido el problema de la vida. Es que la genética, a partir de los 35 o 40 años, va a intentar que te mueras. Porque genéticamente sobras. Y te pone una caries que te la empastas. Te quita vista. Te pones gafas. Dice, el hijoputa este no muere. Y si lo viejo no muere, lo joven no viene. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que nos enfrentamos por primera vez en la vida a una vida en la cual van a haber no solo primaveras y veranos, sino otoños e inviernos. Y la etapa de éxito, fuerza, donde te comes la vida es de los 25, de los 15 a los 40. Y la etapa de mierdecilla, de los 40 a los 100. Luego, el problema de los que estáis aquí es muy serio. No es vivir. No es sobrevivir. Es vivir. El problema no es sobrevivir. Es vivir. El problema es como los próximos 40, 50, 60 años os vais a levantar con ilusión, pasión, alegría y entusiasmo. Y por eso es tan interesante que trabajéis para vosotros. Porque antes uno trabajaba para una gran compañía, entraba con sueldo fijo y se moría antes de que qué? De que lo jubilasen. Hoy los que estáis aquí, da igual la que tengáis, os quedan 30, 40, 50, 60 años de vida. ¿Me entendéis? Con lo cual, no cometáis el terror de trabajar para otro. Trabajar para vosotros. Porque solo que cojas... Pero esto no va a ser fácil. ¿Y sabéis por qué no va a ser fácil? Porque el ser humano, estamos acostumbrados a depender de alguien. Con lo cual, nos sentimos más seguros trabajando para otro que para nosotros mismos. Por eso la mayoría de la gente busca un sueldo fijo. Y una vez tiene el sueldo fijo, deja de estudiar. ¿Alguien cree que sacándose hoy unas oposiciones al ayuntamiento de Almería, Belif, va a tener trabajo fijo durante 70 años? ¿Seguro que te echan? ¿El problema es cuándo? ¿Alguien cree que entrando en una empresa hoy con sueldo fijo, con 20 años, te vas a jubilar a los 70 allí? ¿Sabéis lo que está todo a decir? Es un cambio brutal. Por primera vez en la vida tenéis que ser responsables de vuestra vida. Entonces, primer tema. Todos somos iguales. Por favor, el éxito se copia. Buscad a aquella gente de aquí que son los mejores y copian lo que hacen. No inventéis. Segundo mensaje. La gente que triunfa en la vida es optimista. ¿Qué os pido? Desarrollad el concierto mismo. Bailad, tocad, abrazar. Ya os enseñaré cómo se hace. Tercera parte. Hay una parte genética y una parte aprendida. La parte genética no la podéis cambiar. La aprendida sí. Cuarta parte. Cuando yo me di cuenta de esto me dije, la realidad existe. Y os voy a hacer varias pruebas. La primera. Cruzad brazos. Por favor, Wilson, ponme a la chica que gira. Vais a ver que unos crucéis así y otros crucéis así. Cruzad al revés, a ver si podéis. Wilson, pasa. 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 Mirad a esta chica. Si miráis a esta chica, unos la veréis girar hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Hacedme un favor. Os pido un favor. Taparos un ojo. Taparos el otro. ¿Alguno ha visto ya el doble giro? ¿Sí? Taparos un ojo. Taparos el otro. Y veréis como a veces cambia. ¿Sí? ¿Sí? Vale, Wilson, quítala que si no estos no paran. Esto es porque tenéis dos cerebros. Unos de vosotros os funciona al cerebro derecho. Los que os funciona al cerebro derecho veréis el giro en sentido de las agujas del reloj. Y otros de vosotros os funciona al cerebro izquierdo. Veréis el giro contrario. ¿Qué os trato de decir? Hay dos tipos de personalidad. Unos de vosotros seréis más como yo. Locos, habladores, de momentos, psicotímicos, de tocar, abrazar. Os gustaba el baile, el cante, la música. Sois cerebros derechos. Esto no es ni bueno ni malo. ¿Vale? Y luego hay algunos otros de vosotros que sois más ordenados, sistemáticos, metódicos. Si no lo veo, no lo creo. Más escépticos, más numéricos. Sois cerebros izquierdos. Y veréis girar a la chica hacia aquí. ¿Vale? Eso no es ni bueno ni malo. Simplemente que sepáis que a algunos de vosotros se os da mejor todo lo que sea hablar, comunicaros, pasión y alegría. Y a otros de vosotros se os da mejor todo lo que es orden. Depende del tipo de cerebro. Por eso unos os hacéis así y otros os hacéis así. ¿Me seguís bien? Segunda parte. Wilson, por favor, ponme efecto óptico de colores. Cuando yo me pregunte si existe la realidad, mirad este cuadrado. Pasa, 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 pasa. El cuadrado ahí ve, tiene el mismo color. ¿Seguro? Pasa, pasa, pasa. Vuelve para atrás. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado algo tremendo. Vuestro cerebro tiene... Vuestro cerebro lo que hace aquí es para que lo sepáis. Vuestro cerebro tiene dos partes, izquierda y derecha. El cerebro izquierdo lo que hace aquí es fotografías que las envía al derecho. El derecho las junta y las envía al izquierdo. Y se compara con la información que tienes tú en tu cerebro. Entonces, ¿a qué es lo que está ocurriendo? Aquí está ocurriendo que se han puesto el cuadrado B, ese color negro. Pero el que ha hecho este truco os ha puesto este tubo verde. Y al poner este tubo verde, tu cerebro tiene que recoger la información. ¿Y qué pasa? Que cuando junta la información y la envía a su software, a su banco de datos, en el banco de datos, ¿qué hay? Un tablero de ajedrez, una manta de cuadros. ¿Y qué ocurre? Que el tablero de ajedrez, la manta de cuadros, etcétera, etcétera, lo que tiene grabado no tiene, tiene blanco y negro, no tiene los negros seguidos. Y como la imagen que tú ves tiene los negros seguidos, ¿sabéis lo que hace el cerebro? Elimina lo que ve y se queda con lo que tiene. ¿Sabéis lo que acabáis de comprobar? Bueno, acabáis de comprobar que no veis la realidad. Solo veis aquella realidad que está de acuerdo con vuestra forma de pensar. Es decir, pasa Wilson, ves pasando. No, no, lo que acabáis de comprobar es que aquella persona que, por ejemplo, cuando vosotros os miráis en el espejo, os veis siempre con diez años menos. Y cuando ves a los compañeros de clase que dices, qué jodidos están todos. ¿No lo has visto? O, por ejemplo, aquellos de vosotros que habéis tenido un hijo que ha tenido un accidente en coche, ahora cada vez que coge el coche, ¿sabéis la primera opinión en tu mente? Verás cómo va a tener un accidente. O aquellos que, por lo que sea, visteis un perro de pequeños y os mordió, ahora cuando veis ese perro, no estáis viendo ese perro, sino que vais a buscar la imagen que tenéis, os provoca miedo, pánico, y el perro irá para vosotros. Lo que os trato de decir es que aquella de vosotras que ha tenido un aborto, ahora cuando se queda embarazada, ¿sabéis lo primero que viene a su mente? Verás cómo será un aborto. No vivís el presente, vivís el pasado. Luego, toda aquella gente que dice que se aprende por dolor, no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Sabéis lo que crea el dolor? Miedo, lo que provoca es parálisis y lo que provoca es distorsión de la realidad. Lo que os trato de decir es que no vivís la realidad. Por eso un partido del Barça-Madrid, dos personas, lo ven totalmente diferente en función de qué, de sus colores. Y aquellos de vosotros que en vuestra casa os faltó dinero y tuvisteis que luchar, siempre, por mucho dinero que tengáis, vuestra mente siempre os hará creer que os falta dinero para vivir. En cambio, aquellos de vosotros, por ejemplo, que en vuestra casa faltó comida, ahora comeréis y comeréis más de lo que deberíais porque vuestra mente nunca se olvida de que faltó comida. Lo que os trato de decir es algo tremendo. Es que las experiencias se reviven. No hagáis nunca experiencias negativas. No hagáis sufrir a la gente. Y no os creáis que un niño aprende por dolor. Los niños no aprenden por dolor. ¿Me seguís? Segunda parte. Wilson. La pelota blanca. Ahora os voy a poner una cosa que probablemente habréis visto. Algunos, otros no. Los que lo hayáis visto, no digáis nada. Esto es un partido de baloncesto. Y en este partido de baloncesto hay un equipo que tiene una camiseta blanca y otro que tiene una camiseta negra. Los que lo hayáis visto, por favor, no digáis nada. Y ahora tenéis que contar todos las veces que el equipo blanco se pasa la pelota. Solo el equipo blanco. ¿Vale? ¿Preparados? Solo el equipo blanco. Yo digo la primera en voz alta. Vosotros mentalmente. A ver quién acierta las veces que el equipo blanco se pasa la pelota. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Wilson, adelante. ¡Una! Solo las veces que el equipo blanco se pasa la pelota. A ver quién acierta. Es muy difícil. Es muy difícil. Solo el equipo blanco. Ya. ¡Opeto! Lo importante no es las veces que el equipo blanco se ha pasado la pelota. Lo importante es que ha pasado un gorila. Wilson vuélvelo a pasar. Y fijaros aquí en la derecha. Mirad. Mirad el gorila. ¿Lo veis? Saluda y se va. Esperad un momento. Esperad un momento. Esperad un momento. Y la pregunta es ¿cómo coño no he visto yo el gorila? Acabáis de descubrir... Esperad, esperad. Que si no nos va a servir. Acabáis de descubrir otra cosa más. ¿Sabéis lo que acabáis de descubrir? que la mente que la mente solo ve lo que quiere. Y el que busca es decir, que el que vende hamburguesas se va a viaje a Estados Unidos y que ve hamburgueserías. La que está embarazada que ve embarazadas. El que se rompe la pierna que ve gente con la pierna rota. La mente de todo lo que ve selecciona solo aquello que está de acuerdo con su forma de pensar. Lo que acabáis de descubrir y esto es física cuántica que no tengo tiempo de explicaros es que la realidad no existe. La crea tu mente. ¿Sabéis cuánta gente se levanta? ¿Sabéis cuánta gente se levanta por la mañana y dice qué suerte un día más? Menos del 3%. ¿Sabéis cuánta gente programa la vida? Por eso y ahora ya voy a empezar a tomar cosas más en serio vuestra mente verá solo lo que queráis. Por eso cuando un niño sueña en los reyes magos los reyes magos existen. Por eso el otro día estaba con una niña que estaba paralítica y me decía señor Duró yo no soy paralítica yo solo soy paralítica por la mañana y por la tarde. Por la noche corro y vuelo. Y por eso y por eso por eso y esto por favor hacedme caso por eso cuando tú sueñas con alguien lo vives como si fuese cierto porque la mente no distingue la idea de ficción. Ahora os explicaré para qué sirve esto. Veréis que hay gente que se levanta cada mañana y dice va a ser un gran día. Veréis que hay gente que se pone la corbata a la suerte. Veréis que hay gente que se habla en el espejo. Veréis que hay gente que baila. ¿Sabéis por qué? Porque está programando ver el gorila o la pelota blanca. No hay pelotas blancas ni gorilas. Solo hay una forma de vivir y esta forma de vivir la creas tú. El problema es que esto no lo haces tú. Viene de la vida en la que has vivido. Si tú vienes de una familia que celebraban todos los santos y cumpleaños celebras todos los santos y cumpleaños si vienes de una familia donde no se celebraban ¿cómo coño lo cambias? Por eso yo no soy un hombre yo no me dedico a motivar gente. Lo siento, a mí esto me da igual. La semana pasada estuve yo con niños de enfermos mentales en Palma de Mallorca. Hace tres semanas estuve con los médicos que están en el hospital San Juan de Dios con niños que están muriendo que se quitan el 5% de sueldo para que puedan vivir. Hace dos meses estuve con enfermos y con los médicos del hospital San Yardes de Urgencias. y me contratan a mí las empresas para que motilen a tíos que venden agua o chorizos o que venden detergente. Y me viene un tío y me dice es que me han bajado las ventas de pasta de dientes. ¿Tú qué harías? Digo yo me suicidaba. O sea y al final de su vida el día que este tío se muera que dirá ¿qué cojones ha hecho en la vida? ¿Vender pasta de dientes? No me filmaréis por favor. Ni me grabéis. Te lo pido por favor. ¿Qué os estás diciendo? La vida es mucho más seria y la vida es mucho más interesante de lo que hay gente que se excita con un balance y una cuenta de resultados. Hay gente que se excita con el 5 días o la expansión. Esto no puede ser normal. ¿Me entiendes? Esto no puede ser normal. Y estamos haciendo un mundo donde la gente ha parecido ¿qué? Las pasiones, las ganas de vivir. Primero, acordaros. Uno, todos somos iguales. Dos, la gente que triunfa en la vida es optimista. Tres, todo el mundo cree que es optimista. Preguntadle a la gente cómo sois. Cuarto, hay una parte genética y una parte aprendida. Quinta, la realidad no existe. La crea tu mente. Por eso, ante un mismo trabajo hay gente feliz e infeliz. Por eso, ante una misma situación hay gente que disfruta y que no disfruta. ¿Por qué? Porque la mente solo ve lo que quiere. Si queréis cambiar la vida que vais a tener que cambiar. Lo que pensáis. Y hoy sabemos más cosas. Hoy sabemos que la mente se graba por lenguaje. Nunca os habléis en negativo. Hoy sabemos, pero esto no se lo puedo explicar en un momento, que la mente, nuestro cerebro, hoy sabemos que la materia no existe como creíamos. El universo no está hecho de materia. El universo está hecho de una cosa que se llaman cuerdas. Se llama teoría de las cuerdas. Fue ya Einstein dijo en su día que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sabéis qué significa esto? Significa que el universo son vibraciones. que vuestro cuerpo vibra. Por eso, cuando los antiguos decían Dios los cría y ellos se juntan, tiene razón. Por eso, los amargaos de ACN van juntos a tomar café. Y se joden la vida juntos. Y por eso, acá te dicen, Emilio, ¿y por qué me caen todos los marrones? Porque los atraes. porque tú vibras y cuando dices he pisado una mierda, es cierto, atraes mierdas. Es por vibración. Y hoy sabemos, lo que no os puedo contar aquí en dos minutos y aquí con tanta gente, hoy sabemos que vuestras partículas, partículas cuánticas, viajan en el tiempo. Hoy sabemos que el tiempo no es lineal, es complicada la vida. Hacedme caso, solo os pido un favor. Hoy se sabe, a través de una cosa que se llama hiperincursión, en la noche, básicamente por la noche, cuando os vais a dormir, a través de la mecánica de fluidos, vuestro cerebro viaja al futuro, elige un futuro y lo atrae. ¿Sabéis qué significa esto? Que aquello que se visualiza lo atraes a tu vida. Esto es cierto. Lo que pasa es que no se sabía. Hoy sabemos que cuando vosotros vais a dormir y visualizáis algo, estáis creando ese futuro y lo estáis trayendo a la vida. Por eso, soñaréis aquello que pensáis la última media hora antes de ir a dormir. Tenéis que saber programar sueños. Por eso, nunca os vayáis a dormir enfadados con la persona amada. Y por eso, si queréis que el día siguiente vaya bien, por la noche, visualizad cómo queréis que vaya el día. Y cuanto más detalle lo veáis, más lo atraéis a vuestra vida. Esto se llama hiperincursión. Cuando yo vi esto, dije, joder, entonces... Pero dije, ¿por qué? En el mejor de los mundos, dejadme un cuarto de la más, en el mejor de los mundos, con más vida que nunca, con más bienes que nunca, ¿por qué la gente es más triste? ¿Por qué? Pues es muy simple. El gran cambio de la vida, ya os lo he dicho antes, ha sido el incremento de esperanza de vida. El ser humano está preparado para vivir un máximo de 25, 30, 35 años. La esperanza de vida en 1900 era 35,3 años en España. En 1800 no llegaba a 25. Esta ha sido la vida. Y el ser humano lo que ha hecho toda su vida ha sido, era muy simple, era comer, beber y reproducir. Hasta los 6, 7, 8 añitos teníamos, ¿qué? La infancia. A los 8, 9, 10, 11 años teníamos la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Es una época de tu vida en la cual tu papá y tu mamá pasan de ser los dioses a la última porquería. ¿Para qué? Para que no te acuestes con ellos. ¿De quién estás enamorado cuando tienes 5, 6 años? De papá y de mamá. Si en la adolescencia siguieras enamorado de ellos, ¿qué pasaría con la especie? Desaparecería. Y después de la adolescencia venía el verano. ¿Qué era el verano? Lucha, fuerza y tal. ¿Para qué? Para poder reproducir. ¿No hay sientos? Esta es la vida. Y todo el mundo moríamos como guapos, bellos y fuertes. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que nos han puesto 50 años más de vida. Y para eso tenemos 3 cerebros. Por favor, ponme transparencias. Wilson, pasa. Pasa las transparencias, Wilson, por favor. Pasa. 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 Ya. Vosotros tenéis 3 cerebros. Y tenéis 3 cerebros. El primer cerebro se llama cerebro reptiliano. ¿De qué se encarga este cerebro? De todo aquello que tiene que ver con supervivencia. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros hace una temporada querréis menos? ¿Cuántos de vosotros dices últimamente me falta vida? Últimamente no soy el que era. Últimamente me levanto más triste. Últimamente no lucho como antes. Últimamente me falta pasión. ¿A cuántos os pasa esto como a mí? No te hagáis miedo levantar la mano. A mí me está pasando. Emilio, ¿y por qué se está pasando? Os lo cuento muy fácil. Yo tengo dos hijos maravillosos de 3 y 8 años. ¿Ok? Y por culpa del maldito vídeo y de las personas que me grabaron que prefiero, por favor, que no lo hagáis me están llamando de 30 a 40 empresas por día. La semana pasada o esta semana ayer por la mañana tuve una gran empresa y por la tarde tuve 600 neurólogos que tuve que hacer la charla de 9 a 12 de la noche. Hoy me he levantado para venir aquí. Mañana, a las 9 de la mañana me tengo que ir a Copenhague porque tengo la convención de SEAT. Vuelvo el martes y así todos los días. Mañana, tarde y noche. ¿Qué me está ocurriendo? Algo muy simple. Este cerebro se llama reptiliano y este cerebro es un cerebro que solo tiene una orden. Alargar la vida al máximo posible. Y entonces este cerebro no le puedes decir no me des sueño hasta la tarde que estoy cansado. Este cerebro lo que ha hecho ha sido en los últimos 15 días haber visto a mis hijos sin contar el domingo un máximo de una o dos horas. Cuando llego a casa Catalina viene a jugar con tres añitos y lo primero que le digo ¿qué es? Déjame en paz, cariño. Jacobete viene a jugar y sin querer como estás cansado ¿qué dices? Me está saliendo todo esto de color rojo por culpa del estrés. No solo eso sino que aparte de esto a las dos horas me despierto con ansiedad. Debo más de 6.000 mails. No duermo. Estoy agotado. ¿Y yo qué hago? Sigo y sigo y sigo. ¿Y por qué sigo? Por algo muy simple. En la vida luchas por aquello que en tu casa falta. Mi padre tuvo en un momento determinado cierto revés económico y yo tuve que trabajar. Eso es como el perro que te mordió. Siempre creo aprovecha ahora que igual luego te faltará. ¿Y eso qué está provocando? Lo que está provocando es que estoy muriendo. Así de simple. ¿Y el cerebro qué hace? Me da tristeza, cansancio, ansiedad. Hace que esté más cansado que no me apetezca levantarme. Y si no le hago caso ¿este cerebro qué hace? Empieza con dolor de cabeza, cervicales y si no le hago caso solo queda una alternativa. ¿Sabes cuál es? Un cáncer, un infarto, una depresión. Lo que os estoy diciendo es muy serio. Todos aquellos que hacen una temporada que no sé qué me pasa que me río menos, no sé qué me pasa que no soy el que era, no sé qué me pasa que llego a casa y me duermo, no sé qué me pasa que me estoy descuidando, el cerebro os está avisando que la vida que lleváis no os da de unión. Os lo digo absolutamente en serio. Entonces, este es el motivo por el cual lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque fijaros porque fijaros que es curioso, estoy trabajando para mi familia y le estoy amargando la vida. Estoy trabajando para ellos y les estoy jodiendo la vida y no los disfruto. Me dices, Emilio, ¿y este cerebro cómo se puede motivar? Hacerme caso. De esto es un poquito. Este cerebro está preparado para 35 o 40 años. Hacerme caso cuanto antes. Hay una cosa que no debéis olvidar de hacer nunca que es deporte todos los días. Eso es sagrado. Eso es sagrado. Y os digo por qué. Os digo por qué. Nadie en la historia de la humanidad ha tenido que hacer deporte. Todos somos vagos. ¿Sabéis por qué somos vagos? Porque todo el mundo moríamos guapos, bellos y fuertes. Y por eso, con 18 años, da igual lo que comas que no engordas. Da igual lo que comas que te sienta bien. Pero a partir de los 35 o 40, lo siento, no va a ser así. Y como vivíamos en la jungla, nuestros genes que quieren que comas lo máximo posible. Porque la vida era ir detrás de una gacela, pillarla, comer lo que podías, venían las hienas y seguir corriendo. Comíamos una vez cada dos días. Y en un plazo de menos de 100 años hemos pasado de comer una vez cada dos días a qué? A comer cinco veces al día. Y nuestros genes aún quieren que bajemos al bufé libre y arrasemos. ¿Vale? Y bajas y haces y tu cuerpo guarda grasa por si acaso. Por si acaso. ¿Qué? Si estás como un cerdo. Emilio. Entonces, ¿por qué soy vago? ¿Sabéis por qué sois vagos? Porque durante millones de años, millones de años, ha sobrevivido el que ha comido al máximo y guardado grasa. Y de golpe y porrazo, lo que antes era supervivencia, hoy te matará. ¿Y sabéis por qué sois vagos? Porque como no se comía, el que hacía deporte moría. ¿Me entendéis? Así de simple. ¿Por qué? Porque no podía volver a comer. Hoy, pobre desgraciado, el que no haga una hora de deporte al día. Os lo pido, por favor, si queréis aumentar felicidad, si queréis vender más, si queréis ganaros mejor la vida, si queréis que la vida os vaya mejor, hay un secreto máximo que es el cuerpo. y el cuerpo funciona por oxígeno. Funciona por oxígeno porque las mitocondrias consiguen oxígeno y lo transforman por energía. Por eso la vida es oxígeno. Por eso veréis que hay gente que se come la vida, salta, corre, tiene vida. Es porque oxigena. Y por eso veréis que hay gente que se ha descuidado y como se ha descuidado ¿qué hace? Eso es un zombi. ¿Qué es un zombi? Gracias. Un muerto viviente. Es un tío que murió a los 20 y lo enterrarán a los 90. Pero lleva 70 años muerto. Dice Emilio hay vida después de la vida. Digo, tú no te enteras. Para ti va a ser un tránsito. Hay vida extraterrestre. ¿Qué os trato de decir? Es increíble. En los colegios aún se enseñan matemáticas, física y química. Y aún se toman el deporte como una maría. En el futuro viviendo 92 años lo siento. El que no haga deporte se va a enterar. Porque el problema hoy tenemos tecnología ¿para qué? Para albeas 100 años. El problema es en qué forma. El otro día estaba con Buena Fuente y esto es lo que me dio Buena Fuente. Por eso Buena Fuente dice que le he cambiado la vida. Que no es verdad. Buena Fuente me apunto, Emilio, ¿entendés qué es la felicidad? Es muy simple. Antes, cuando morías joven la felicidad era el placer. Era la búsqueda del placer. Tú hoy sales en televisión y dices, mire, tengo una mujer desde hace 30 años y le he sido toda mi vida fiel. Claro que me gustan las mujeres más que nadie. Pero soy tan idiota de por un polvo perder lo que más quiero en la vida que es mi mujer y mis dos hijos. Doy gracias a Dios por tener trabajo. Doy gracias a Dios por tener salud. Doy gracias a Dios por tener dos hijos. Lucho todos los días. Hago lo que puedo por aprender. Si tengo que trabajar un saludo y domingo lo trabajo. Doy gracias a la vida por tener acondicionado calefacción. Tú haces esto y ¿sabes qué te dicen? Que eres un sucio capitalista. En cambio, tú hoy sales en televisión dices cuatro barbaridades. Vacilas de ser idiota, enseñas el culo, te meas sobre la mesa y besas al Boris y te aplauden. El mensaje es tremendo. ¿Sabéis qué le estamos diciendo a los niños? Que la felicidad está dando busca al placer. El placer mata. Antes no importaba quién fumaba. He visto que algunos fumabais. Ni se os ocurra. ¿Por qué? Porque antes te morías antes de qué? Que los pulmones estallasen. Hoy tenemos tecnología ¿para qué? Para que vivas 92 años. Pero conectado a una máquina de acero. Antes no había ningún problema en tomar cinco culadores al día. ¿Por qué? Porque el riñón aguantaba. Hoy, como tomes alcohol, va a seguir 30 años con diálisis. El tema es muy serio. Muy, muy serio. El problema hoy no es poner años a la vida, es poner vida a los años. El problema es cómo conseguimos que este cuerpo durante los próximos 40 años tenga energía. Lo siento cuando la genética va para ti. Os pido un favor. Primero, haced deporte todos los días. Y yo os garantizo por escrito que os cambia la vida. A nivel profesional, a nivel personal y también para tu pareja. Tu pareja compró un cuerpo y un intelecto. No puede vivir con un cerdo tonto. ¿Vale? Primero, segundo punto. Segunda cosa. Tenéis que controlar el estrés. El ser humano ha sobrevivido siempre por estrés. ¿Qué significa por estrés? Cuando tú ibas por la jungla y te venía un oso, ¿qué hacías? Te quedabas quieto. El corazón latía. Sudabas por aquí, sudabas por aquí. Se ponía energía, se envía adrenalina y morfina para que tengas mala leche y los golpes no duelen. Es porque se necesitaba una máquina perfecta ¿para qué? Para matar o para huir. ¿Me entendéis? ¿Con cuántos osos os habéis luchado últimamente? ¿Contra qué luchas? ¿Un impagado? Una persona osera que llega a estar del aeropuerto, que se estropea el coche, que el ordenador no va y ¿cómo reaccionamos? Como si fuese un oso. Cuando se estropea el ordenador te calientas y le pegas a quién? Al ordenador. Llegas tarde, vas a comer y no te gusta la sopa y le dices al cocinero esta sopa me la cambia que es el cocinero que el segundo plato lo va a hacer él que la bechamel que te vas a tomar la va a hacer él. Llegas tarde al aeropuerto y ¿qué haces? Te calientas, te cabreas e insultas a la que vende el billete que es la mejor forma de quedarte en casa. Esto va muy en serio. ¿Sabéis lo que os estoy diciendo? Os estoy diciendo algo tremendo. Que no vais a aguantar nadie cien años de estrés. Y hemos sustituido el estrés físico por estrés psíquico. Y hemos multiplicado las situaciones de estrés por cuatrocientos. ¿Sabéis qué significa esto? Que la gente está cayendo como moscas. ¿Sabéis cuál es la primera enfermedad del mundo en la actualidad? En el mundo occidental. La depresión. ¿Sabéis de dónde viene la depresión? La depresión tiene dos, varias causas. Una se llama alexitimia. La alexitimia viene de la incapacidad de expresar sentimientos. Toda aquella gente que no toca, que no abraza, que no siente, acaba en depresión. Se llama alexitimia. ¿Y la segunda causa ¿sabéis cuál es? La ansiedad. Lo siento. Hacedme relajación todos los días. Obligatoriamente. No dejéis de hacer relajación todos los días cuando lleguéis a casa. Nadie va a aguantar cien años de estrés. Y el día que el cerebro dice basta, explota, y las depresiones, la primera se vuelve crónica en el 65% de las veces. La segunda en el 85% y la tercera en el 100%. Esto va muy en serio. Porque si mañana alguno de vosotros el negocio va mal, si tiene una familia que le quiere, tiene una buena salud, hace lo imposible por cuidarse, sacará fuerzas para luchar. Se te junta que el negocio va mal con un divorcio y un problema de salud, ¿cómo cojones sabes? Yo estoy trabajando con parados y el gobierno me dice Emilio, enséñales. No, ¿sabéis qué he hecho? He dicho, dejádmelos que durante tres horas al día los voy a machacar físicamente. Y si tú coges un grupo de gente que está en el paro y durante tres horas al día durante un mes corre, salta y le haces hacer deporte, crece su autoestima, oxigena, confiará en la manera que se sentará mejor y tendrá más fuerzas para luchar. ¿Lo tenéis? Con lo cual, primero, dejadme cinco minutos, haced deporte todos los días. Segundo, hacedme relajación todos los días. Tercero, vigilar lo que coméis. Ir cuanto antes a un especialista en nutrición. Y lo siento, han sido seis años comiendo qué? Seis millones de años comiendo grasa, ternasco y brownies. Sobreviví al que comía la grasa de la cebra, no la lechuga. Luego, vuestro cuerpo entre una celga y un plato de grasa querrá la grasa. No lo hagáis. Lo siento, vais a tener que luchar contra la genética y vais a tener que hacer límite a la alimentación. Lo siento, no hay solución. Y un tema más, no os quitéis horas de sueño. Una persona que se quita horas de sueño está de mal humor. Y un tema más, a partir de los 35, 40 años, tomad complementos vitamínicos. El cerebro no los produce. Lo siento. Igual que a partir de los 40 años no ves bien, lo siento, a partir de los 40 años necesitáis complementos vitamínicos. Luego, primer mensaje, tenéis un primer cerebro, es el físico. Cuidadlo. Todo empieza en el cuerpo. Si os falla el cuerpo, os fallará todo. Y cuando veáis que últimamente, no sé qué me pasa, que no apetece cuidarme, me estoy abandonando, el cerebro te está avisando que la vida que llevas no es la idónea. No dejéis de hacer deporte jamás en la vida. No dejéis de cuidaros. Este es el punto principal. La asignatura más importante en el futuro será el deporte. Segundo pasado. Al cabo de millones de años, apareció, ¿qué? Un segundo cerebro. Se llama cerebro límbico. ¿Qué es esto? Es muy simple. Las bacterias se parten en dos. Las arañas ponen huevos. Los mosquitos ponen huevos. Y por primera vez en la vida, ¿qué pasó? Que salieron unos bichos que tenían los hijos dentro. Estos fueron los mamíferos. Y eso colocó un problema tremendo. ¿Sabéis qué problema? El problema es que mientras las arañas, si había peligro, ponían más huevos, los mamíferos no caen más niños. Luego, solo había una alternativa para que un mamífero sobreviese. ¿Sabéis cuál es? Que su madre estuviese loca y le quisiese. Y su padre también. Lo siento. Por primera vez en la vida, por primera vez en la vida, aparecen unos bichos donde la supervivencia va directamente ligada al amor. Por eso, cuando las cebras, le salen los leones a las cebras, mamá cebra, ¿qué hace? Corre al lado del hijo cebra a una costa de su propia vida. Por eso, si alguna de vosotras se queda embarazada y no come, al niño no le falta comida y ella queda anémica. ¿Sabéis por qué? Porque solo hay una alternativa para que un niño viva, que es que le quieras. Todos los que estamos en la vida solo hacemos una cosa. En la vida solo buscamos amor. Si tenéis dos hijos, veréis que luchan por amor. Por eso, a un niño que no se le toca se muere. Es una enfermedad que se llama marasmo. Y fijaros que los niños se hace una voltereta y el otro hace otra voltereta. Si no hace un dibujo, el otro hace otro dibujo. ¿Lo has visto? Luchan desesperadamente por sus queridos. Lo hacemos todos. Yo estoy aquí esperando ¿qué? Gustaros, que me aplaudáis, que me chilláis. Y el que tiene cuerpo de anón ¿qué quiere? Que venga el verano. ¿Y qué se pone? Bikini, bañador, ¿entendréis? Y el que está como yo ¿qué dice? A mí no me gusta el sol. El que sabe dibujar ¿qué quiere? Dibujar. El que sabe hablar en público ¿qué quiere hablar en público? Esto es como aquí. El que sabe que es bueno en ACN ¿qué quiere? La insignia de pata y brillantes. Y sois my president titular mundial. Y el que no si somos como monos ¿qué no has visto? Fíjate igual. ¿En la vida por qué luchas? En la vida luchas porque te quieran. Pero hay una cosa curiosa. Antes solo querían los niños. Hoy tenemos un problema. Nacemos buscando amor y morimos buscando amor. Porque al morir con 92 años lo siento los ancianos que quieren solo quieren una cosa que les quieran. Yo he conocido a Marcelo y su familia. ¿Por qué les calababa? Por su nieta. Por su nieta. Fíjate una cosa. Yo estoy aquí para ayudaros. ¿Qué os trato de decir? Os trato de decir que por primera vez en la vida aparecen unos animales que sienten. Y esto es lo que se llama asuntos del corazón que la razón no entiende. Y por eso hay niños que son deficientes mentales y maravillosos. Y gente con cinco carreras universitarias que le dios que le traje. Es porque este cerebro funciona. Y en este cerebro están las emociones. Aquí está la alegría, la pasión, la ilusión, el entusiasmo, la forma de vivir. Y este cerebro se graba por contacto físico de 0 a 3 años. A un niño que no se le toca se muere. Es una enfermedad que se llama marasmo. Todos los problemas de rendimiento en la vida no son problemas técnicos. Son problemas de déficit de amor. Aquí está la memoria. ¿Sabéis de qué depende que un niño aprenda? De lo que se quiera al profesor. ¿Sabéis de qué depende cómo irá esta charla? De cómo os caiga yo. Utilizamos la razón para justificar lo que sentimos. Por eso os doy la charla así. Porque solo os acordaréis de aquello que os impacte. Aquí está el aprendizaje, aquí está el sexo. ¿Qué problema tenemos? Muy serio. Al vivir 92 años no estábamos preparados. Nadie veía morir a sus padres. Todos los que estáis aquí vais a ver morir a vuestros padres y con enfermedades graves. Nadie en la vida había tenido un divorcio viviendo 90 años. Aún nos enamoramos del cuerpo físico. Pero una pareja solo funciona cuando la admiras. Y tú solo puedes admirar a una persona alegre, entusiasta, con vida. ¿Sabéis lo que estoy dando de Dios? Que una persona cuando se divorcia y tiene tres hijos que los ve cada 15 días se puede ser feliz. Una persona cuando está viviendo porque algunos de nosotros quisieron dejar vuestros países y sois de Bolivia y habéis vivido vivir aquí y no veis a vuestra madre y a vuestro padre afecta la salud, el rendimiento, el carácter. Cuando tú te has ido a estudiar a Harvard y tu madre vive en Soria y tiene Alzheimer, ¿se puede ser feliz? Esto es tremendo. Nadie en la vida había trabajado 80 años en lo mismo. El otro día estaba trabajando, yo trabajo para el mundo médico con enfermeras. Y me decía una, mire señor Drou, yo cuando terminé la carrera ponía en indición compasión, alegría y entusiasmo. Después de 42 años poniendo indicciones, cuando entra un paciente se la clavo. Entonces, es que me da igual. Nadie en la vida ha muerto solo. El 35% de la población ya vive sola. ¿Sabéis que la gente que vive sola tiene cinco veces más enfermedades? Nadie en la vida vale, ¿te imaginas lo que es ya a los 30, 40, 50, a los 60 años de tu vida solo? Yo ya estaba con el presidente de una gran empresa. Me decía Emilio, digo Emilio nada, hombre, tiene 60 años, el año que viene te echan. Dice así es, por estatutos. Tienes tres hijos que ni conoces. ¿Vale? Así de simple. Has tenido tres divorcios y vives solo en Madrid con un perro. ¿Qué te espera 40 años de soledad? Este cerebro no es racional. ¿Sabéis cómo funciona este cerebro? A través del baile, el cante, la música. El día que te pones la camisa que te gusta, rindes más, sí. El día que te pones la corbata que te gusta, rindes más, sí. El día que tu hijo Jacobo te dice papá te quiero, rindes más, sí. El día que tu mujer te dice gracias por vivir a mi lado, rindes más, sí. Lo siento, pero esto no lo sabíamos y a esto se les llamaba asuntos del corazón. No hay corazón, hay cerebro límpico. ¿Qué os voy a decir? Por desgracia, este cerebro no lo hemos desarrollado. Tenéis que volver a poner pasión en la vida, tenéis que volver a bailar, tenéis que volver a cantar, tenéis que perder los miedos y ¿cuál es la mejor forma de perder el miedo? Saber que te vas a morir. El día que te mide el espejo y te dice eso. Lo siento, sí. Hágate. El día que te miras al espejo y te dices, hoy puede ser el último día de mi vida, un día ciertas. Tenélo por seguro. Yo tengo 50 años. Yo tengo 50 años. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis que me queda de vida? Sí, está fácil, hombre. En buena forma física hasta los 70 y aquí hay positivo. De total de vida, ¿cuánto me queda? Hasta los 90 son 40 años. Por 365 días, ¿cuántos son? entre 7 y 14.000 días. Y esta es la alternativa buena. La mala es peor. ¿Vale? El día que sabes que te quedan menos de 14.000 días, pierdes el miedo a todo. Porque alguien te dice, la charla no me ha gustado. Pues no sabes lo que me va a afectar esta noche. Voy a pensar en ti. Y lo siento. Ya os termino. Las emociones se contagian porque vivíamos en la jungla y en la jungla tenías que avisar a los bonos de al lado si había un peligro. Es decir, que las emociones se contagian. Con una mala pasada, las emociones negativas duran 112 minutos, las positivas 42. Luego, si tenéis a vuestro alrededor un tío amargado, acabará con vosotros. Si vivís con un gafé, acabará hundiéndoos la vida. La mala suerte se pega. El gafé existe. Por eso hay gente que dice, tú ni me toques. ¿Vale? Emilio, puedo estar contigo, no te acerques. El gafé existe, que no es ninguna broma. Es porque las emociones se contagian. Tú estás nervioso, tranquilo. Vas al dentista y el de al lado está nervioso y a los dos minutos te estás nervioso. Luego, tenéis dos cerebros por ahora. Uno es el físico, ponedos en forma. Otro es el límbico. Tocad, bailad, abrazad. Levantaros por la mañana, terminas las especies, pues no estás mal, para la que tienes. Háblate en positivo, chilla, toca, abraza. Os lo digo en serio, este cerebro no es racional. Ponedle pensión, ponedos guapo. Jamás visualicéis cosas negativas. Lo siento, solo el 3% de la gente se levanta positiva. El otro 97% se levanta triste. Tenéis que volver a poner que pasiona la vida. Y no solo aquí, que aquí es muy fácil, ¡ah, ah, ah! No, esto no es día a día. Aquí es muy fácil, ¡venga, yo puedo! ¡Venga, aquí, 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 esto no. ¿Veis? Esto no es día a día. Y un último cerebro. Y el último cerebro es muy fácil. Al cabo de millones de años apareció un cerebro que pensaba. ¿Por qué? Por primera vez, una araña sabe sobrevivir, un mosquito sabe sobrevivir, los mamíferos solo sobrevivimos si podemos aprender. ¿Y cómo aprendemos? Copiando. Así de fácil. Y apareció un cerebro que se llama córtex. Aquí tenemos el 70% de las neuronas. Pero lo utilizamos desde hace menos de 100 años. Con lo cual, este cerebro no tiene memoria. Lo siento, a partir de los 12 años se mueren 12.000 neuronas por día. Luego, si alguno me dice, Emilio, ¿soy más tonto que ayer? Sí, pero menos que mañana. Emilio, lo siento mucho. Y esa es la vida. Y por eso, a los de mi edad, nos han puesto la TNT y ya es un drama. La TNT. ¿Has visto que los niños se mueven en el ordenador, lo cargan? ¿Lo has visto? ¿Has visto que son intelectualmente? Y ¿has visto que tú te cambian el sistema informático y estás deseando que se joda? Porque el otro sí que iba bien. Hoy estaba con Wilson y me decía, Emilio, pero ahora tienes un nuevo IPAC que si tocas este gadget de aquí, conectas y digo, sí, yo sé dar a long y off. Pero si yo entro en el Twitter y cuando pone aceptar, no tengo cojones de aceptar porque no sé qué estoy haciendo. Pero si en el SMS, si mis dedos no van, si toco para escribir un mensaje y con el gordo toco siete. ¿Ya has visto los críos? ¿Ya has visto tú? Va, va, hostia, borrar. ¿A quién se lo he enviado? Lo siento. Esto va peor. Lo siento mucho. Por eso, miren, Emilio, aquí está el futuro. ¿Qué cojones va a estar el futuro? Aquí hay un pasado penoso, pero veremos qué hacemos. ¿Qué os estás a decir? Dejad paz a los jóvenes. ¿Qué os pido, por favor? Os pido, por favor, estudiad y leed todos los días. No os atocinéis. No me dejéis de leer. No me dejéis de aprender. Y que al llegar a casa, le digas a tu pareja, mira lo que he estudiado hoy. Mira qué es esto. Mira, yo tengo dos hijos de tres y ocho años y una mujer maravillosa. Y mira, a mi hijita le dije, Catalina, ya que tienes un padre viejo, vas a tener un padre vivo. A mi mujer le dije, ya que te puedes decir un marido viejo, vas a tener un padre que va a hacer lo imposible por cuidarse físicamente e intelectualmente. No se puede vivir con un idiota 80 años. No se puede vivir 80 años con un niño. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy en la empresa? Que te den por saco a ti a la empresa y todo lo que hago. Por eso. Y yo sé que a Marcelo esto no le gusta, pero a mí que sea vicepresidente lateral con siete, tres o cinco, es que me da igual. ¿Entendéis? No es que soy vicepresident con latinillo de oro. ¿Y qué es? Al final, cuando se acuerda con su mujer no le pregunta si es vicepresident con latinillo de oro. Y claro, si usted dice oye, pues mira, hoy he estudiado esto, es cojonudo. Si usted dice hoy llevamos 13 contratos más, con lo cual, ¿qué os pido? Leed, estudiad, aprender. No me dejéis estudiar por algo muy simple. A partir de los 12 años nos morimos denormalmente. Con lo cual, la única forma de conservar la cabeza, lo siento, es estudiando. Si no, las neuronas se mueren. Todos los que estáis aquí vais a tener al Cainer. Todos los que estáis aquí vais a tener al Parkinson. Y la única forma de frenarlo es estudiar. Luego, me voy con tres mensajes. Más un minuto. Primero, poneros en forma. Así no podéis estar. ¿Vale? Así no podéis estar. Lo siento mucho. Y si no, algunos de vosotros vivid solos, coño. No le podéis obligar a vuestra mujer a vivir con eso. Es un pecado mortal, es una falta de educación. Segundo mensaje. Bailad, tocad, abrazad, sentid. Ponedle a la vida pasión y no os preocupéis, os vais a morir pronto. No lo dramatizéis. Digo en serio. Porque la materia prima de la vida es el tiempo y el tiempo es lo único que no se puede comprar. Y por último, estudiar y leer. Fijaros, yo cuando estoy en una empresa, me dice, Emilio, ¿entonces tú cómo fichas a la gente? El otro día decía, estaba en una gran empresa que no os puedo decir el nombre. Dice, Emilio, dime el perfil de la gente que quieres. Le dije, mira, quiero gente entusiasta, trabajadora, honesta, con vida, positiva, con consciente de optimismo, trabajadora, culta. ¿Y cómo te gustaría tu pareja? Lo mismo, alegre, entusiasta, dinámica, trabajadora, culta, en buena forma física. ¿Y cómo te gustaría un contable? Igual. El ser alegre es un conocimiento o una actitud. Actitud, ¿cuándo se hace? De cero a tres años, en función de lo que ves en casa. El ser positivo es un conocimiento o una actitud. Una actitud, ¿cuándo se hace? De cero a tres años. El ser entusiasta, ¿qué es? Un conocimiento o una actitud. Una actitud, ¿cuándo se hace? De cero a tres años. El ser trabajador, ¿qué es? Una actitud. El ser comunicador, ¿qué es una actitud? Es así de simple. A un tío que no se habla ni con su madre, ya le puedes dar el curso del comunicador eficaz. El ser culto es un conocimiento. Fijaros en una cosa, el 85-90% del... Dice, ¿cómo lo sabes? Es fácil, digo, ¿a que tiene personal trainer? Dice, sí, ¿lo ves? ¿A que va al gimnasio? Sí, ¿lo ves? Dice, Emilio, ¿me lo estás diciendo en serio? Pues claro que estoy diciéndolo en serio, hombre. Fíjate cómo es. Dice, Emilio, ¿qué puedo hacer? Yo te puedo enseñar lo que yo puedo hacer. Yo tengo dos hijos maravillosos y ya he conseguido que estén locos. El otro día, la profesora me dijo, su hijo está loco y pensé, qué suerte, no ha salido usted. ¿Vale? Mi hijo aún sueña, aún toca, aún vive y para eso mi hijo se levanta cada día con una poesía. Una poesía con la que yo me levanto cada día y mis hijos también, que es la gente que me gusta. Es de Mario Benedetti, me encanta. Por favor, me pones la gente que me gusta y este es el tipo de gente que tenéis que ser. Este es el tipo de gente que tenemos que crear en la vida. Wilson está loco con la... Pero ya está. ¡Adelante!